Hola, hablemos acerca de la digestión. Es un problema muy común en todas las personas, pero realmente a veces tratamos de evitarlo porque nos da pena, nos da vergüenza, de qué dirán, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si te cuento que esta mezcla tan espectacular que se llama Digestin o Sengest, depende del mercado en el que estés, es una de las mezclas que realmente nos ayuda con esos malestares estomacales, sea porque estamos súper llenos, porque tenemos náusea, tenemos vómito, tenemos diarrea. Esta es una mezcla espectacular. Tiene menta, tiene cardamomo, también tiene anís, tiene hinojo y todos estos aceites combinados nos ayudan mucho con esas molestias que a veces tenemos. ¿Cómo podemos utilizar este aceite? De tres maneras impresionantes. La primera es, tú simplemente abres tu botellita y te puedes aplicar una gota abajo de la lengua o puedes también poner una gota de este aceite en un vaso de agua de vidrio, aproximadamente unas seis onzas, y te lo tomas. O la otra manera es aplicándolo directamente en el estómago. Dependiendo del mercado en el que estés, ya de Oterra viene el roloncito hecho. Entonces, ¿qué son estos roloncitos? Es la misma mezcla del Digestin o Sengest ya diluido con aceite fraccionado de coco. Es un rolón, entonces es más fácil para que tú lo puedas aplicar en el estómago. ¿Qué pasa si en el mercado donde tú estás todavía no tienen este rolón? Tú misma lo puedes hacer. ¿Qué necesitas? Un rolón desocupado, el aceite fraccionado de coco y la mezcla del Sengest. Echas unas cuantas gotas en el rolón, dependiendo de la edad, acuérdate que hay una tabla de dilución muy importante a seguir, terminas de rellenar tu rolón con el aceite fraccionado de coco y listo. Lo tienes para que lo cargues en la cartera o lo mantengas en el carro. Si no tenemos estos dos aceites a la mano, ¿qué podemos utilizar? También podemos utilizar la menta. De la misma manera, podemos inhalar la menta, podemos también poner una gota debajo de la lengua, aparte que nos va a ayudar con el malestar del estómago, también nos refresca el aliento. Podemos también ponerla en la mano e inhalar o aplicarla en la barriguita, solita o con el aceite fraccionado de coco. Te muestro y muy sincera, esta mezcla del Sengest fue lo que realmente enamoró a mi esposo de los aceites esenciales. Él, como la mayoría de los esposos, son un poquito como escépticos al principio, pero no es sino hasta que ellos realmente intentan los aceites por cualquier malestar de salud que ellos tengan. Y esta fue la mezcla que a él realmente le enamoró. Así que te invito a que pruebes el Sengest, lo compartas con tus amigos, con tus familiares, para que tengas una digestión muchísimo más saludable. Chao.